A la casa, a la casa, a la casa, a la casa María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, tras haber asegurado que en la vecindad no hubo romances porque todos eran casados reveló que lo que sí se pensaba era que ella y Roberto Gómez Bolaños Chespirito estaban casados Que Chespirito y yo estábamos casados cuando apenas empezábamos Agregando que el rumor era ¿Por qué? Porque nos llevábamos tan bien ¿Y también por qué? Y nos veíamos los dos chiquitos de la misma onda Sin embargo dijo que agradecía la existencia de la esposa de Chespirito, Graciela Fernández, de quien argumentó Era una mujer extraordinaria Pues no había conocido a mujer como ella Buena esposa, buena madre Quien además la adoptó como si ella fuera su hija y además le aconsejó sobre lo que debía o no hacer Me aconsejó muchas veces lo que tenía yo que hacer y no hacer Como si ella fuera su hija y no hacer su hija y no hacerse Con el agua